Esta es una 2009 Nissan Frontier con el motor 4.0 y el día de hoy vamos a cambiarle el compresor del aire acondicionado Vamos a empezar quitando esta tapadera de aquí y vamos a ocupar un dado 10 para quitar dos tornillos Quitando los tornillos, esta solamente la jalan hacia arriba para zafarla porque va metido aquí en estas gomas, en unas guías acá abajo Vamos a quitar otros dos tornillos media 10 que están aquí Vamos a quitar esta manguera de aquí Vamos a quitar esta conexión Vamos a necesitar un dado medida 8 o un desarmador plano para quitar esta abrazadera Y la vamos a hacer hacia atrás Vamos a quitar dos seguros del housing del filtro de aire Quitando eso, este lo levantan hacia arriba y lo vamos a sacar Vamos a quitar el filtro de aire Vamos a quitar este tornillo medida 10 Y este otro de acá afuera Este lo vamos a jalar hacia arriba para desatorarlo de una guía que lleva en la parte de abajo Y aquí lo sacamos Bueno, enseguida vamos a quitar la banda Y para eso vamos a ocupar una matraca de 3 octavos Y la vamos a meter aquí en el tensionador, aquí donde tiene el hoyo Una vez metiéndola, entonces esta le vamos a hacer presión hacia abajo Y pues aquí vamos a zafar la banda Ya que la zafan, pues ya nada más regresan el tensionador Vamos a zafarla de aquí abajo Y la banda pues ahí se puede quedar No ocupan de quitarla completamente, solamente ahí la pueden dejar Enseguida vamos a quitar a las dos líneas Del aire acondicionado que están aquí en el compresor Y para eso vamos a ocupar un dado medida 12 Esta de aquí lleva el tornillo en la parte de acá abajo Y esta otra también lleva el tornillo por acá abajo Ahora esto es bien importante Antes de quitar esas líneas deben de asegurarse que el sistema de aire acondicionado está completamente vacío Porque si ustedes quitan esas líneas y no han vaciado el sistema En cuanto quiten los tornillos pues les va a hacer un tiradero de gas O se los puede aventar para atrás Y pues este gas es tóxico para que no lo vayan a respirar Entonces lo que tienen que hacer Que si ustedes no tienen las mangueras para sacar ese gas Tienen que llevarlo a un taller para que le hagan un vacío En este caso pues el compresor se quebró Y pues el sistema de la camioneta esta que estoy trabajando ya no tiene nada Aquí vamos a quitarlas Bueno ya que quitamos el tornillo Esta la van a empezar a mover para los lados para que despegue Al mismo tiempo la estiran Y la hacemos hacia arriba para que no estorbe Y pues ahí vamos a quitar el otro El de este lado Bueno quitando ese otro tornillo Igual vamos a moverla para los lados para despegarla Y la vamos a hacer hacia arriba Para que no esté estorbando Y pues es aquí donde yo pongo las líneas Vamos a ponerle unos papelitos aquí A donde quitamos las líneas Y eso es porque ahorita que quitemos el compresor Si lo ladeamos un poco Se nos puede tirar el líquido En la parte de abajo Porque a veces queda un poco de aceite Adentro del compresor Bueno para quitar esta conexión Si está muy apretada Entonces pueden usar un ganchito Si no está apretado Solamente le hacen con el dedo Presiona aquí al broche Y lo jalan hacia atrás Pero si está como este Entonces con el ganchito Le hacemos presión aquí a la patita Y al mismo tiempo lo jalamos hacia atrás Y es como se zafa esta conexión También la aventamos aquí arriba Para que no estorbe Enseguida vamos a quitar Tres tornillos que están sosteniendo el compresor Es este que está aquí Este de aquí abajo Y si van por aquí atrás Meten la mano y va a estar otro acá atrás Aquí se puede sentir Y esos tornillos son medida 12 Para quitar el que está hasta atrás Yo estoy usando una extensión de una pulgada Y un dado 12 largo Este dado mide como 2 pulgadas Entonces ahí lo vamos a meter Ok, ahí está Vamos a empezar a quitarlos Quitando esos Entonces este ya lo podemos zafar Lo voltamos hacia arriba Para agarrar los tornillos Vamos a quitar el de atrás Ahí ya tengo el compresor completamente suelto Y yo creo que si vamos a poder sacarlo por aquí Solamente vamos a quitar este tornillo En medida 10 Es un cable de la tierra Que vamos a mover aquí a un lado Y por aquí vamos a traernos el compresor Vamos a hacer esta manguera para un lado Y nos lo vamos a traer por aquí Bueno, enseguida aquí vamos a comparar el compresor Que acabamos de quitar Con el que vamos a poner Y tenemos que revisar la posición de las líneas El dentado de la polea Incluso también vamos a checar La posición de los tornillos Y también lo más importante Que esta conexión sea igual Y otra cosa Antes de instalarlo Tenemos que revisar Si este compresor viene con aceite Porque todos los compresores nuevos Requieren aceite En esta etiqueta A mí me dice que este compresor Viene cargado con 3 onzas de aceite Ahora, ¿Cuántas onzas de aceite Debe de llevar este compresor? Vamos a revisar aquí En el cofre de la camioneta Aquí tiene una etiqueta verde Y en esta etiqueta Vienen los datos Del compresor del aire acondicionado Aquí les va a decir Cuántas onzas de frío Deben de ponerle Y cuántas onzas de aceite Este compresor requiere 180 mililitros O 6.1 onzas de aceite Entonces, si el compresor Que ustedes compraron Es como el que estoy poniendo yo Que tiene 3 onzas Nada más Entonces, le vamos a agregar Otras 3 Para que quede a nivel Bueno, entonces Para poder llenarlo Vamos a quitar este tornillo De aquí Y pues ahí vamos a ponerle 3 onzas Vamos a taparlo Bueno, pues aquí ya tengo El compresor ya listo Para instalarlo Y también este bracket Van a tener que quitarlo De acá Y cambiarlo para acá Nada más van a ocupar Un desenador de cruz Para quitar el tornillito Azafan el conector aquel Y ya cuando lo pongan aquí Este solamente Entra presión hacia atrás Bueno, vamos a meter El compresor Igual como lo hicimos Vamos a mover la manguera Hacia un lado Y por aquí Vamos a bajarlo Bueno, ahí tengo ya El compresor adentro Y pues enseguida Vamos a alinearlo No sé si grave eso Porque ahorita Puede meter las dos manos Y pues se va a tapar Pero ya que esté ahí Lo van a levantar Y vamos a poner Los 3 tornillos Y vamos a apretarlos Bueno, ahí ya puse El compresor Y alineé los tornillos Y pues enseguida Vamos a apretarlos Ya que llegaron Hasta adentro Vamos a darle un retoque Para que queden Bien apretados Ok Bueno, enseguida Vamos a quitarle A los tapones Que tienen aquí Para poner las líneas Bueno, ahorita voy a dejar Los taponcitos Ahora solamente Quité los tornillos Y eso es Y eso es porque A estas líneas Vamos a tener que cambiar La liga A los dos Y ponerle liga nueva Es bien importante Que se la cambien Esas ligas van a venir Ahí con el compresor Y eso es porque Si no se las cambian Y estas ligas No quedan sellando bien Por ahí se puede tirar Por ahí se puede tirar el gas Bueno, para quitar esta liga Van a agarrar un ganchito Lo meten aquí La levantan Y así la aventamos Hacia afuera Vamos a limpiar bien Aquí la base Donde va a sentar La liga nueva Para que sienta parejo Y esta aquí La ponen así de lado Y solamente la deslizan Y así es como Tiene que quedar Esta liga Siempre tiene que quedar Un poquito más arriba Que la base de esta Porque si queda Al ras No va a sellar Vamos a quitar esta otra Y aquí vamos a meter La otra liga Otra cosa que yo siempre hago Que a estas ligas Yo les pongo Un poquito de lubricante Y eso es para Cuando yo la vaya A instalar en el compresor Me ayude a resbalar Un poco Y no se vayan a romper Porque si esta parte Está muy seca Y la parte de abajo También está seca A la hora que ustedes La metan Se puede morder Y se rompe Bueno, aquí vamos A poner las líneas Y pues aquí Ya vamos a quitar Este tapón Y vamos a meter Este otro aquí Lo mueven para los lados Para que Para que entre Y vamos a ponerle El tornillo Traten de meterlo Todo hasta adentro Así solamente Con la mano Y ya que entra Entonces ya podemos Apretarlo con la matraca Les digo esto Porque si ustedes Solamente lo ponen En la orilla Y piensan que ya entró Y le empiezan a apretar Puede que entre chueco Y van a barrer La rosca del compresor Ya que pega Nada más Le vamos a dar Un pequeño ajuste Vamos a quitar El otro tapón De atrás Y ahí metemos A la otra línea Y pues también Le ponemos El tornillito Ahí quedó Vamos a ponerle La conexión también Asegúrense Que entre bien Hasta adentro Cuando entra Tiene que hacer Un pequeño tronillo Es cuando El seguro agarra Bueno aquí también Ya regresé la banda Y como les digo Eso no lo grabo Porque pues No se mira bien Cuando meto las dos manos Para que no batallen Para ponerla Van a alinear Todas las poleas Menos esta de aquí Esta van a dejarla Aquí abajo Entonces cuando ya Pongan la matraca Aquí en el tensionador Y la bajen Pues con la otra mano Nada más la montan Aquí en esta pole de arriba Y es bien importante Que se fijen Que en todas las poleas Entre bien la banda Si ven aquí Como está metido A veces no se da uno cuenta Y si queda un diente afuera Pues a la hora De encender la camioneta Se puede brincar Y pues les puede dañar Otras cosas Es por eso Que tienen que revisar Por la parte de arriba Y por la parte de abajo Que la banda Este bien en su lugar Vamos a regresar El cable de tierra Que habíamos quitado de aquí Esto solamente Lo empujan Hacia abajo Para que toren Vamos a poner los tornillos Vamos a poner el filtro de aire Vamos a poner aquí Esta manguera Acá le van a poner el seguro Y lleva otro de este lado También regresamos La conexión Del airflow meter Vamos a regresar también Esta manguera Que habíamos quitado Y los tornillos Bueno pues aquí Ya regresé Todo lo que había quitado Y enseguida Pues voy a cargar El sistema de refrigerante Y pues si ustedes No tienen la manguera O no saben como hacerlo Pueden llevar su camioneta A un taller Para que ellos Hagan la recarga Pero si ustedes Quieren hacerlo Entonces lo que van a hacer Es conseguir Una manguerita Como esta Y pues ese gas Se le va a poner por aquí Solamente quitan este tapón Y aquí vamos a conectar Esa manguera Bueno ya que encendieron La camioneta Vamos a ponerle En el control El aire acondicionado Al máximo Y vamos a agarrar El bote así Así como lo tengo Para abajo Vamos a presionar Y vamos a empezar A moverlo para los lados Y pues ahorita Cuando el compresor Detecte esa presión Va a encender Y el gas Se va a empezar a ir Y ustedes van a sentir Que el bote Se pone bien frío Y también esta línea De acá Se va a poner bien fría Y eso es cuando Ya está entrando El refrigerante Al sistema Ahora tenemos Que estar revisando Aquí en el reloj La medida es Aquí en este verde Tiene que quedar Más o menos Como hasta aquí Si se va al amarillo Quiere decir Que nos estamos pasando Y si se va al rojo Pues el compresor Se va a apagar Y no va a trabajar Si es tan blanco Como ahorita Pues todavía Va a estar apagado Entonces tenemos Que seguirle poniendo Ahí Bueno se ven ahí Donde llegó Vamos a ponerle otro En algunos botes De los que están usando Tal vez van a Ocupar un adaptador Como este Este adaptador También lo consiguen En el autopartes Y eso es Porque si se fijan Aquí la manguerita Esta tiene Aquí tiene como Una agujita Que cuando ustedes Presionan Esta aguja sale Y ya se presiona En el bote Y así sale el gas Pero en algunos botes Esa valvulita Está muy abajo Y no alcanza A llegar Esta parte de aquí Es por eso Que se usa Hasta el adaptador ¿Ya lo vio frío? Ya ok Bueno ya que lo pusieron A la medida Entonces vamos a quitar Aquí Y vamos a tapar Bueno y ahí Quedo terminado El trabajo Esta es una 2009 Nissan Frontier Con el motor 4.0 Y le cambiamos El compresor Del aire acondicionado No olviden suscribirse A mi canal Y compartir los videos Muchas gracias Gracias